En cada rincón de Tlaxcala hay historias de esperanza y bienestar. La Secretaría de Bienestar del Estado trabaja para que las familias que menos tienen accedan a un futuro mejor. En Tlaxcala Televisión llevamos hasta tu pantalla historias de personas que han mejorado su calidad de vida. Bienestar para todos. Todos los jueves a las 19 horas. Con su repetición los sábados y domingos a las 10 horas. Por Tlaxcala Televisión y todas las redes sociales de Coracyt.